No van a creer, no me importa. Cuando Gabriel no sacaba la mano, yo estaba con las ruedas en el aire, haciendo una S, cruzando un vado lleno de agua, y se lo andaba con los limpios parabrisas andando, y para venir de allá y trepar y tirar el aire, pasábamos fuerte. Tengo otra foto que te puedo mostrar, donde este vado, somos los buenos que lo hacíamos, se tira, es un vado y si tiene agua, al pisar el piso, al pisar el agua, sobre el vado mojado, hay moho, el auto se desplaza y traemos piedras. Entonces nosotros hacíamos un cubo de allá, veníamos en cuarta, nos tiramos en tercera y tiramos, nos tiramos a través del río. Tengo otra foto que te voy a mostrar después. Cruzamos con dos ruedas sobre el río, para poder entrar en tercera y entrar para acá. Prepara y poder saltar, salir de la S también, encerrada. Es un cojento. Es un cojento. Eso que pasamos le den todo es parte de los lados, y otra parte de los lados. Qué hermoso. Lo que más queríamos era el que nos quedó. Para los hinchas de Citro, a los hinchas de Citro en Córdoba, con el Citro le ganamos los seis-siete y los gordinos. Y los incrédulos de Cegres que estamos aquí el año. Le hicimos el 1 durante todo el año. ¿En qué año fue ese? Esto es en el año 92. Le hicimos el 1. Este es Claudio Menzi, que está viajando ahora a Europa, con el equipo de... con un Subaru, representando el país en Rally Mundial. Claudio Menzi. Este es el auto azul que viene más atrás, rezagado. Es Diego Gay, que atiende el auto... o a ti en otro Subaru. Todos empezamos de acá. Seguido bien, aquí el auto. Este es Lel Balonso, en este momento es campeón provincial de superturismo. Y todos desfilaron al ritmo del Citroën de Girada. Si tengo otro, tengo otro. Épocas de suerte en el Cabalén. Si querés la saco. ¿La ves ahí? No, se ve, se ve. Ahí justo. Épocas de suerte en este hay que tener suerte. Y lo más importante es que siempre llamo al Citroën la sangre. Yo te comentaba ayer que todos mis autos que después fui corrido, tuvieron los colores de Citroën, el amarillo de Singapur. Los hinchas de Citroën saben que ellos son amarillos de Singapur. No es ni verde ni amarillo. Es amarillo de Singapur. Es algo que viene. Es en el 128. Otra foto del 128. En el aire. Siempre con los colores de Citroën en la trompa. Si me paraste, te muestro otra. En diferentes épocas de mi vida, aquí corriendo en cafeteras. Pero siempre los amarillos de Singapur de Citroën estaban... Es verdad. O sea, primero yo, primero el Citroën y después veníamos a otras publicidades. Antes de no creer en la DSL, yo era vecino de Gabriel Ráez. Esa DSL es la misma que le da la publicidad de Ráez ahora. Por acá dentro de Gabriel Ráez. Pero... Muy lindo. Sí, no recuerdo. El Citroën es una especie de pasión. Se llevan las armas y naces. Y bueno, más te queremos hacer la nota porque, digo, yo ya hago el parto. Ahora ya estoy saliendo para la calera. Puse la calera. El vuelo para los años. Pero ese queda igual donde va mañana, si vos tenés poquito de tiempo. Sí, le vamos a hacer otras fotos. Le vamos a hacer otras fotos. Después lo enseñamos allá y lo mostramos a la gente a los años. Es decir, que eran las cosas. Tengo fotos. Y luego a mí me va a gustar. Tengo fotos con el auto de carrera en el viaje a Chile, cruzado de la corredera. Terminé de correr. La gente desarmé parte de la jaula. Puse una cinta de otra carrera chica y un auto de carrera. ¿Cuál es el auto más confiable? Dos Citroën. Tenía un 128 y tenía en ese momento. Tenía 128 y tenía dos Citro. Me voy en otra carrera. Si terminé la carrera bien, tiene que ir mejor auto para acá. Tengo un gran auto de carrera en la cordillera. No sé, tú me lo hables así. Bariloche, toda la costa atlántica, el norte argentino, Paraguay, el Chile, Brasil. Todos los países, todo, 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 todo en Citroën. Todo vive en Citroën. Si tengo fotos de una camioneta Citroën que me dirigió una Mi8. Sí. Lo corté y le hice camioneta. Mirá, no sé, no soy leal. No, no, esto se vive. Esto es cuestión de piel. No, y aparte lo lindo es que por ahí encontrar gente, porque nos encontramos mucha gente acá en la sierra que te quiero mucho a Citroën. Porque por ahí, como hay tantos vehículos de mayor potencia para subir a montaña y todo, nosotros hemos ido a todos lados. Eso es una ciencia ética. O sea, cuando llegaba con Citroën había decidido mirar las puertas en todo el lado. Te hablo de fumar, de salta, cumbull, la quiaca. ¿Aparte te miras como sorprendido y luego acá? Claro, con eso, sí, de aquí voy a volver, voy a volver. Aquí era mi yo en la que tengo fotos de cataractos de mi uno, sí, cuando uno Citroën. Aparte que esa historia, ¿cómo contás? Si no tenemos para postar una foto, ¿nadín te cree? ¿Nadín te cree? ¿Puedes decir? Sí, te la pueden tener para postar una foto, porque yo tengo filmación, etcétera. ¿Puedes ver la foto en práctica? ¿Puedes ver la foto en práctica en un 2CV? Y yo ahora me voy con un 2CV, agarro la cadera y usamos 5 el nombre. ¡Wow! Un 2CV 67, tengo una y medio caliente para que haga. El 1CV 67. Bueno, el 1CV 67, voy a Formosa, a visitarme a pariente de mi señora, 3 y mi suegra, a la vuelta con mi puñado. Y el paso es mudar a Córdoba, casi. Se estaba mudando a Córdoba. Sí. Entonces me dicen, ¿me llevan? Sí, me necesito, me te va a ir. Y yo le decía, sí, que no le llevan rato todo. O sea, no solamente lo traje a él, sino que por abajo de los asientos le colocamos las valijas, atrás. Mientras ahí él se venía con un montón de equipaje que lo pusimos afuera del auto, problema nuevo en el auto. Y tuve una mejor idea, cuando lleguemos al Chaco, cruzara corriente y entraba a bajar, no de Paraná. Sí. Sí. Y había una mejor idea, por ahí una economía de la atroces, y encontramos una parte de camionetas cruzadas, barriadas, se había roto el camino. Alguien trató de subir una pica por, al campo, por salir, cruzó en el pantano, subí por el campo y volví el camino. Y bueno, nadie subió. Sin paro, yo me arrisco, volví, que iba caminando. Digo, ¿y para cómo hay que avisar al pueblo para que alguien mire con alguien a sacarlo? Y estábamos a 6, 7 kilómetros. Y le digo, si me ayudan, que no se caigan, que se traigan con la camioneta, completamente paso. Y me miraron todos los gringos, diciendo, la Ford, ¿qué va a pasar con él? Y me dieron la puta, ah, no. Yo fui allá, primera amiga, me embarro y le digo, ¿me ayudan o le traigo la Ford? No, que se prepararon todos, porque estaba tan inclinada la Ford, subí por el costado de la Ford, se buscó, subió al campo. Por el que se buscó por el campo, bajé, me enviaba mensajes, teléfonos, todo, se llamaba a La Paz. Así que llegué a La Paz, como el único que pasó, donde no pasaba, nadie. Hay un paso a una de esas, hay un paso a una de esas. Pero si no, no la venía, no te crees. O sea, a veces me cuido de contarla, porque... No, quedan como 22 veces, pero las cosas que haces son increíbles. Yo sé, yo a veces cuento lo que me pasó con el centro mío y... Porque que yo haya venido siempre para el auto, yo dije, bueno, me voy a Córdoba, me subí, cambié las cosas y... Siempre hay que subir y salir, hay contacto del arranque. Para cómo llegás acá, el motor parece que estoy saliendo. Más lindo se siente. Lo que pasa allá en el Rosario, uno tenés que subir, ni bajar, ni nada, y el otro está medio chanchito. Cuando venía acá, viene correcto. Después de llegar al Rosario, hay una seda. Yo no puedo hablar a veces porque te creen muy fanático. Si no hablas con otro igual que vos no te crees. No, no, no. Y así no puede ser. Llegamos y el motor parece que recién arrancó. El auto no siente nada. Estoy feliz. Yo salgo para cruzar la cadera con medio de luz y ya salgo a Córdoba y fue un viaje de ganche. Yo considero, para todos los vinces de Citroën, que Citroën, o se quiere o se odia. Estoy orgulloso de ser uno de los que quiere. Porque... Este va a sentir que no quiere ni nada. No hay punto intermedio acá. O no. Bueno, yo te saludo porque ya salgo. Mañana... Me alegro de tener a alguien... Y acá, a todos, que te vas a llevar a la dirección, y traté que esto sea el linker de los Citroën. Seguro que van a pasar. Tienes que ser tranquilos, que acá tenés a disposición todo lo que él tenga. Todo lo que va con Citroën, acá tiene que estar la puerta abierta, es una herramienta. Y la próxima tenemos que ofrecer la casa, el patio... No, ya no venimos. Y las comodidades que tenga y los que haga falta. Si, tenemos que traer a ver si podemos con Citroën a Remera. El club que... Estaría súper... Quizá tenemos que... Vamos a ver la próxima, seguro... Una vez una próxima con más gente, porque se queda mucha gente... Ahora si vamos... Voy a buscar más fotos y le trate de mandar para una foto más linda, más... Y de eso sí, de eso sí. De los productos... Y de eso sí, de eso sí. Vamos a ir a poner porque nosotros tenemos todos los cuadros... Y me gustaría tener una foto... Listo, listo, listo. De tuya, con tu familia... Claro, sí, siempre hicimos en familia. Todos mis hijos han nacido prácticamente a Remera de Citroën. Así lo... Ahí ya tenemos una... acer frase, 2,3,2,4,4,7,3,3,4,4,4,4,5. Gracias.